No riman como un rincho. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey, yo! Pero hoy bien fue a dar fundazos. El diablo. ¿A quién es que le estás dando el fundazo? ¿A quién es que le estás dando su cocotazo? Comentario. ¡Ey, ey! Comentario. ¡Por favor! Para el video. Para el video. Tómate tu tiempo. Deja el comentario. Déjame saber para quién son estos fundazos. El diablo. ¡Jesús! Todo lo demás me encanta con dos a dos haces bien. Si me disfrazo de al dj estar en tu playlist también. ¡Ey, ey! ¡Uh! Si me disfrazo de al dj estar en tu playlist también, ma huevo! Wow, that is crazy. ¡God! ¡Dío! ¡Ey, yo! ¡Yo! ¿Y a quién, eh? ¡Eh! 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 ¡Eh!